Terminamos Y no sé por qué, pero no puedo olvidarte Dame amor, dame sueños, bueno tu estima Por esa bondad que es lo que esperas Dame todo lo que diga en tu corazón Algo verdadero Ya no me quiero sentir triste, triste Ya no me quiero sentir triste Dame, dame, dame una noche más Un último adiós Háblmoslo una vez más Háblmoslo una vez más Una vez más No te amo, no me importa Solo quiero a alguien que me abrace Lo que yo quiero es una noche Soy egoísta, eso lo sé Dame amor, dame sueños, bueno tu estima Por esa bondad que es lo que esperas Dame todo lo que diga en tu corazón Algo verdadero Ya no me quiero sentir triste Ya no me quiero sentir triste Oh, dame, dame, dame una noche más Una vez más Un último adiós Hagamoslo una vez más Hagamoslo una vez más Hagamoslo una vez más Una vez más Una vez más Hagamoslo una vez más Hagamoslo una vez más Hagamoslo una vez más Una vez más Una vez más Un último adiós Mi sueño es bueno tu estima Pureza y bondad Que es lo que esperas Dame todo lo que hay en tu corazón Algo verdadero Pero ya no me quiero sentir triste, triste Ya no me quiero sentir triste Dame, dame, dame todo Ven por favor Solo quiero saber que estoy buscando Gracias por ver el video